hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft light simulator y como saben como todos digo buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué lugar del mundo nos estás viendo y de dónde nos estás escuchando así que el día de hoy mi gente venimos complaciendo a el colega jordani no perdón jordi rada marrugo que me pidió un vuelo desde san andrés a medellín con la aerolínea viva air y la edición boomerang y es perfectamente la que tenemos aquí y me lo pidió como dije desde medellín a san andrés si todos se recuerdan el vuelo de bogotá san andrés que hicimos la vez pasada que se nos perdió los las terminales y los edificios con algún tipo de error de donde la descargue fue de microsoft.to y lamentablemente mire varios comentarios hay personas que tuvieran el mismo problema y la una de las respuestas fue que lo instales bien pero yo llevo muchísimo tiempo desde que salió el juego literalmente desde que el juego salió a la semana ya estaba modificando cosas y nunca he tenido problemas de instalación solo que definitivamente yo sé cómo instalarlo así que lo que he hecho es lo que he hecho es buscarlo en otro lado y ya es el mismo aeropuerto la misma terminal las mismas cosas la misma manera es literalmente el mismo archivo pero el archivo de microsoft fly de fly simulator.to le hace falta otro archivo son dos archivos en vez de uno que yo sabía que yo no estaba instalando nada mal pero que hay otro archivo que hay que instalar así que bueno no sé si es necesario o no pero a mí me ha resultado y ahora como pueden ver perfectamente bien solo le hacemos una pequeñita inspección a nuestra a nuestro avión no lo voy a hacer con la cámara drone para no perder mucho tiempo y miramos el hermosísimo avión con la hermosísima aerolínea estoy haciendo directamente con la external view no lo estoy haciendo con la cámara drone como he estado haciendo en los últimos momentos está hermoso esta aerolínea el avión se ve muy bonito con esos colores azul amarillo boomerang así que ahí estamos mi gente he hecho también el vuelo desde desde bogotá cartagena en el momento que estoy grabando este vídeo debe de estar subiendo ya a youtube así que lo he hecho ayer lo que pasa es que no he tenido no tuve tiempo de editarlo lo tuve que editar esta mañana así que y por supuesto está subiendo para facebook y para youtube así que recuerden mi gente que la meta de youtube es llegar a los mil suscriptores y si haremos una copia de microsoft fly simulator y recuerden que el 85.1 por ciento de las personas que ven mi vídeo no está suscrito a mi canal gracias a dios está bajando el porcentaje pero todavía sigue el porcentaje un poquitito alto recuerda que esta estadística no me la invento yo solo nos da youtube como estrategia de manera de incrementar nuestro seguidores así que aquí estamos vigente y de una vez aprendemos nuestra ipad y conectamos el external power navigation y logo y baterías 2 y 1 tengo light weather y es temprano en la mañana bien tempranito en la mañana alrededor de las 6 de la mañana como pueden ver el sol está saliendo y vamos rumbo hacia medellín mi gente así que ahí vamos y luego está en el power apu más el switch y apu bleed on perdón apu más el switch apu start on y se me siguen clickeando las cosas de verdad que eso me incomoda muchísimo ayer en el vuelo de ayer se me desactivó sin darme cuenta el el auto break usted lo van a lo van a ver y lo van a anotar simplemente pasa el clic por encima y se te cliquea algo así que mi gente como todos saben y como vieron en el vuelo de ayer no tenemos ningún tipo de como bueno como van a ver el vuelo de ayer no tenemos ningún tipo de anuncios para viva y lo que vamos a utilizar los anuncios de avianca para simplemente experimentar un poquito más de realismo en nuestros queridos vuelos así que llegamos y ground service conectamos nuestro jetway lo mandamos a buscar y ahí está y por igual mandamos a buscar nuestras maletas nuestro catering y habíamos conectado este en el pago dijimos no ahí lo tenemos simplemente para hacerlo un poquito más realista lo debía hacer antes antes de prender el external power pero vamos a hacer ahí está conectado nuestro external power está en el lugar equivocado japonesa la camioneta la inmigente tenemos nuestro internal power y nuestro apu encendiendo como dije lo debimos hacer ayer pero es la primera vez que lo trato con el ipad y quería ver qué tal sólo comenzamos el proceso de abordar nuestros pasajeros y ahí lo escuchamos nuestros pasajeros abordando mientras eso pasa vamos a alinear nuestro queridos en navegación y le damos supply y ahí estamos y le damos la bienvenida a nuestros pasajeros bienvenidos para el capitán carlos dardanos su primer oficial luis nación vanessa alejandra y alejandro les damos la más cordial bienvenida a bordo del pueblo de aviancas extendemos un cordial saludo a todos nuestros socios ok ahí estamos y vamos a pedir el clia vamos a salir por la pista 06 le damos a no y desconectamos y terminamos con los baggage y ya tenemos nuestros pasajeros a bordo ok perfecto y tenemos nuestros pasajeros a bordo y se escuchan ahí como gallaretas allá atrás así que ahí tenemos mi gente estamos listos hemos cargado hemos cerrado nuestra puerta ha vuelto a cargar no baggy 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 ok termina bag termina ok perfecto ahí estamos y estamos listos para encender lo que vamos a hacer a este punto el jetway muchísimas gracias y cerramos la que vamos nuestra puerta principal perfecto y ahí estamos y lo que vamos a hacer nos vamos directamente al al control de tráfico y le pedimos permiso para el pushback vamos a tratar de hacerlo lo más lindo posible ok pushback request acepte eso es lo que vamos a hacer en este punto vamos a abrir el pushback helper la razón por la cual no me gusta pedir el pushback y es porque va a empezar a ya saben a volverse loco ok mi gente a este punto parking brake set y despedimos el talk que anda medio loco y esperamos que nuestro motor esté perfectamente encendido motor número 2 en ignición para el día de hoy flaps 01 sin ningún problema bye bye talk no 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 perfectamente encendido, para este punto APU Master Switch Off, APU Master Switch Off y APU Bleed Off y motor en normalizado, debería mantener todo perfectamente bien si hemos hecho bien nuestro trabajo, perfecto, así que a este punto pedimos el Clear para el taxi ok, le damos el acknowledge ok, taxi light on y le damos nuestro safety message a nuestra persona recuerden que tenemos a Bianca, ya que no tenemos nada para viva, así que ahí vamos wow, que alto, total su seguridad es muy importante para nosotros, lo invitamos a observar las indicaciones del video a continuación, para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla, ajústelo alando el extremo, para desabrocharlo levante la parte superior de la hebilla, si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente, tome la más cercana o ale la cinta roja para acceder a la máscara, cubra nariz y boca, pase el elástico alrededor de su cabeza e inhale para activar el flujo de oxígeno, si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos, continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique el chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento, para utilizarlo pase su cabeza por la abertura, asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura, abróchelo y ajústelo a su medida alando del extremo, el chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina, al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado, una luz de localización se activará al contacto con el agua, este avión cuenta con ocho salidas de emergencia, cada una de ellas con tobogán balsa para evacuación en tierra y agua, en caso de evacuación bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana, identifiquela, esta puede estar incluso detrás de usted, frente a su silla encontrará una tarjeta con información de seguridad, le recomendamos leerla antes del despegue, verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurada y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto estén guardados y asegurados, asimismo le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por ley, gracias y disfrute el vuelo. Ok mi gente, ahí estamos, esos anuncios me están dando un poquitito de problema de copyright en algunos videos solamente en Facebook, no en YouTube, por ahora, así que ya saben, le avisamos a nuestro querido pasajero que estamos listos, carreteando por la pista, yo creo que voy a tener que calibrar mis joysticks, creo que me está jalando un poquito para la izquierda mucho en los últimos días, voy a tener que mirar la calibración a ver si cuando estaba moviendo la sensibilidad, se me ha movido algo por el estilo, pero ahí vamos, y también los frenos están un poquito fuertes, aquí le falta algo, a este escenario le falta la curva, para hacer la curva, que el otro si lo tenía, ahí está el detalle, el otro si tenía esta curvita de aquí para hacer el, pero no pasa nada, lo hacemos así, por eso salí yo por aquí, directamente, así que, luces a la nariz y... landing light encendidas, y vamos a torre, response clear para takeoff. Panela Tower, Airbus Mike, Alfa, Mike, Bravo, India Tango, Oscar, ready to go runway 06 IFR to Herrera. Airbus Mike, Alfa, Mike, Bravo, India Tango, Oscar, cleared for takeoff runway 06. Ok, perfecto, listo para irnos, recapitulamos, posición 1, y... ok, flight director on, radar on, y toda esta cosa está perfectamente bien, listo para irnos, ustedes fueron avisados, y la torre fue avisada y nos fuimos. Ok, V1, Rotate, Pository Climb, get up. Pequeñito screenshot ahí, mi gente. Ok, perfecto. Airbus India Tango, Oscar, contact Panama Center, on 120.3. Ok, contactamos Panama Center, acknowledge. 120.3 for Airbus India Tango, Oscar. 90.3 for Airbus Mike, Alfa, Mike, Bravo, India Tango. Ok, 90.3 for Airbus Mike, Alfa, Mike, Bravo, India Tango. Knowledge. Bajamos dos. Seguimos en piloto automático, digo, manual. Controlamos el avión totalmente manual, sin ningún tipo de problemas. En 4000 pies podemos quitar flaps y bajamos la nariz para mantener esa sustentación que nos va a hacer falta cuando retiremos los flaps. Y una vez volvemos a tener velocidad, podemos de nuevo volver a elevar la nariz un poquito más. Y vamos, ponemos al otro aro en 1.40 para mantener por debajo de los 250 en los 10.000 pies. Entonces, quitamos wing off, runway off, por el momento, nose off también. Estos son los momentos que hace falta los copilotos, ¿no? Bien. 200, le damos a Noles a la intrusión, 200. 200. 200. Ok, piloto automático encendido a este punto. Ok, landing light fuera. Y seguimos en nuestro ascenso a nivel de vuelo 200. 200. Perfecto. El día de hoy vamos a tener el nivel de vuelo... Creo que son 25.000 pies que me ha dado automáticamente. No estoy muy seguro. Apenas son como 500 millas náuticas, no es mucho. Y algo que voy a destacar que... Vamos y me voy para afuera porque ya estamos en piloto automático. Algo que voy a destacar es que... Aumentamos esto. Aquí en Medellín no tenemos aproximación. Esa aproximación directa. Así que lo que vamos a hacer una vez estemos bajito y estemos por aquí. En Decel nos vamos a ir vectiando. O por aquí más o menos. Vamos a ir vectiando nosotros mismos y acomodarnos con la pista. Porque no tiene aproximación. Todo es directo. Porque hay que hacerlo visualmente o por... O por vecto. Ya saben. Pero en el caso de este... En el caso de nosotros no tenemos... No tenemos ningún tipo de torre de control que nos dé... Vectores hacia... El aeropuerto. Ok. En este caso es... Eh... Estamos en... Nuestro propio... Eh... Vector. Así que... Pushback Helper fuera. En este punto. Y vamos aumentando nuestra velocidad. Así que... Pues 20. Por el momento. Ok. Podemos poner... Eh... Play performance. Y vamos. Ok. Y vamos. Como dije. Creo que son 25.000 pies que nos ha dado automáticamente el plan de vuelo. No es muy alto. Eh... Para serles sinceros. Ni tampoco. Yo quiero subir muy alto tampoco. Que después ya saben que nos ponen a descender. Nos ponen a descender muy baji... Eh... Muy... Muy cerca de la pista. Y no me agrada para nada ese asunto. Pero sí. Eh... Ya el video está... Subido. Pero está aún todavía procesando el HD. So que... Quizá hay personas que lo están mirando y lo están viendo ahora mismo. Sí. A mí se me olvida ponerlo privado hasta que el HD se procese. Quizá hay gente que lo están mirando ahora mismo y... Y puede que lo vean con baja calidad. Sobre eso es otra cosa que quiero destacar. Si ustedes ven que hay un video mío que está en mala calidad. Que me lo han preguntado. Es porque... No tenemos ahora otro aro conectado. Y estaba funcionando perfectamente bien el otro aro. Ya. Ese es mi error. Se me olvidó poner esto en... En speed. En tu aro. Todavía seguía en... En toga. En toga. No en climb. En low climb. Y como me puse a mirar el... El YouTube. A ver si había subido el video. No me fijé. Ahí estamos mi gente. Eh... Al parecer estamos en los veinte mil pies. Al parecer creo que nos van a mantener en los veinte mil pies. Porque hasta ahora no nos han... Bueno. Si nos mantienen en los veinte mil pies. Perfecto. No hay problema. O si... No hay de onda. No hay que. Le damos un poquito más de velocidad. Y ya. Punto. Eh... Que si. Que se me olvida. De vez en cuando. Este... De vez en cuando. Se me olvida. Eh... Ponerlo privado. Y esperar hasta que el HD. Porque mis videos los estoy grabando en 2K. Eh... Están grabando en 2K. Yo sé que el 2K. Dura por lo menos. Yo diría. Algunas ocho horas. Para procesar el 2K. Yo sé que el 2K. No va a salir inmediatamente. Eh... Pero el HD. Debe salir de una. Eh... Yo diría. Máximo como veinte minutos. Y se me olvida siempre. Siempre se me olvida. Ponerlo privado. Hasta que. Ok. Ya me han hecho comentario. Eh... Joel Silverio. Comentó. Eh... Que buen video. Puedes hacer un vuelo. Desde Bogotá. Hasta Mexico City. Por supuesto. Gabriel. Si estás viendo. Si vas a ver este video. Vas a mirar que te estoy comentando. En vivo. Eh... Por supuesto que sí. Ya te respondo. Eh... Seguro que sí. Ma... Mañana lo hago. Lo que no te puedo garantizar. Es que va a subir mañana mismo. Pero... Porque posiblemente. Este video. Que estoy grabando hoy. Salga mañana. Y... El de mañana. Salga el martes. Y... Por nada. El manito. Gabriel Santiago. Agos Padilla. Me pide. Me está dando las gracias. Saludito. El manito. Manuel Alberto Sánchez. Saludito desde Bogotá. El colega Manuel Alberto Sánchez. Siempre. Fiel seguidor desde nuestro comienzo. Tanto. Eh... Pero sí. En este momento. Ya he subido el video. Como pueden ver. Ya estoy saludando a las personas que me han estado comentando. Eh... Ya he subido el video. Y como dije. Este video. posiblemente mañana lo suba ya que he subido uno hoy no voy a subir dos videos al mismo tiempo y el de mañana que va a ser desde desde México desde Bogotá a México City, por supuesto que sí voy a tratar de buscar un escenario a México City que yo creo que tengo el de defecto de México y nos vamos afuera mi gente que estamos haciendo adentro ya estamos totalmente en piloto automático y listo para irnos como dije siempre, me pongo esto más pequeño como dije siempre todas mis cosas las descargo aquí, lo que he hecho aquí mi gente para el aeropuerto de Gustavo Padilla Rojas, aquí está y lo he descargado desde aquí este ha sido el que he descargado como les dije este de aquí, el que está acá en Microsoft si hemos visto .to es el mismo cuando ves la foto es literalmente lo mismo la única diferencia es que el de .to no me aparece en las terminales por más que digan lo que digan a mí no me aparece así que como dije usualmente lo que hago es para buscar escenarios países más países y busco el país en el que quiero volar si quieren lo pueden inscribir aquí arriba el aeropuerto bueno la barra antes de aquí y buscan a ver si el aeropuerto está ahí pero hay veces que no sale y yo sé que está me ha pasado varias veces creo que me ha pasado en México aquí está tiene 31 aeropuertos o escenarios compartidos porque no siempre hay aeropuertos también hay escenarios narco traffic deal madre mía no me lo puedo creer este lo quiero descargar narco traffic deal lo quiero descargar y lo quiero probar en algún otro momento aquí tenemos Chihuahua tenemos Marida Merida o Mérida no sé cómo lo pronuncian Monterrey Internacional este aeropuerto está muy bonito ya lo he probado el de Monterrey el de Mazatlán también está muy bonito este también tiene muy buenos detalles ya lo he probado he volado en él en directo pero creo desde la última vez que lo probé ya lo han actualizado creo que han metido una actualización desde la última vez que lo probé Zacatecas este nunca lo había visto en sí y Veracruz el de Cancún no cambia nada este es el único este es el único déjame ver si han actualizado algo si lo actualizaron después de la última vez que yo lo probé pero no cambia nada no hay cambios literalmente quizás han mejorado un poquito las líneas eso sí no lo voy a decir han mejorado las líneas pero lo que es el aspecto del aeropuerto no ha cambiado nada no sé si es porque en verdad he estado allá varias veces pero no me he fijado mucho en el aspecto del aeropuerto pero usualmente cuando descargas un aeropuerto modificado si notas algo diferente aunque no cambie tanto o si se notan algunos cambios cambios pequeñitos pero al parecer bueno al parecer México City no está creo que parece que cuando viene a ver está muy bien hecho cuando no hacen está bien hecho sí yo como han visto yo he hecho videos ya desde ahí y en verdad no hay necesidad de uno modificado pero siempre si si hay la opción de poner uno modificado siempre lo pongo para Moreria ¿cómo sería cuando te dicen eso en Mike 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 pero sí este no en la ciudad está bastante bien como ven a ver también hay Puerto Vallarta y aquí hay también muchos escenarios lugares si quieres visitar mi gente voy a quitar mi cámara no creo que sea necesario en este momento ya no hay nada que tenga que ver conmigo así que seguro que mañana hago ese vuelo y se lo traigo para el martes posiblemente si no se presenta ningún inconveniente y ahí vamos que acabo de recalcar también que tengo Live Weather como pueden ver dice que son las 5 y pico de la mañana vaya a saber si es el horario original pero ahí vamos como vieron estaba el amanecer cuando salimos de allá así que mi gente yo de mi parte es un vuelito no tan largo pero tampoco es tan corto como para quedarme hablando aquí todo ese tiempo tengo un poco de hambre voy a buscar algo de comer y ya nos veremos más adelante mi gente en el descenso hablamos más tarde si no ya nos veremos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 chaves, de la cuenta. Y así está representado ahí también. Lo cual es recomendable bajar un poquito más la velocidad, para que los giros no den ningún tipo de problema. Desafortunadamente no voy a poder despegarme demasiado. Voy a tener que continuar un poquito más paralelo de la... Lo que pasa es que por aquí pasamos precisamente por el medio del canal. Eso es lo que pasa. Rancho, airport. ¿Ya ven ese canal que ven ahí? Eso es lo que... Eso por ahí es que pasamos, literalmente. Un poquito de turbulencia ahí. Está gritando, no le gusta estar cerca de las montañas a nuestro querido avión. Dice, ¿qué estás haciendo? Ok. Contratamos a Medellín Approach. Medellín Approach. Medellín Approach. De uno. Estamos. Vamos llegando a los 10.000 pies. Al fin, ya. Ok. Aquí tenemos mucha perfecta vista. Entonces, deberíamos interceptar el aeropuerto un poquito más fácil y no... Y no... Ok. No le da la intrusión. No le da la intrusión. No le da la intrusión. Vamos a ir a la intrusión. Ok. ¿De qué vino eso? Mándame a subir otra vez. Ok. Activamos mi cámara. Va a tener algo menos que hacer más tarde. Hijo de la gran... ...canaria. Vamos un poquito más a la velocidad. Miren, literalmente ya tenemos el aeropuerto aquí, bastante cerca. Lo que no puedo interceptar aquí en esto es... Ok, ahí está la pista. Lo que voy a hacer, como dije, voy a abrirme un poquito más. Y bajar un poquito mi velocidad. 2,500. Ahí estuvo. Ahí estuvo gritando. Literalmente nuestro aeropuerto debería estar por la izquierda después de... Ahí es. No, ese no es. Es después de... Sí, después de la montaña. Un poquito más a la derecha, me abrí mucho, mucho, mucho a la izquierda. Cuando toca, toque. Cuando es visual, es visual. Eso como dije, está... Está en el canal. Y ahí vamos. Descendemos un poquito nuestra velocidad porque... Literalmente una vez doblemos, vamos a tenerlo ahí. Bastante cerca. Le damos un toque de flaps. Para mantener la nariz bajita. No subimos tanto. Eso no creamos hielo. Madre mía, pero es verdad que en todos mis vuelos que hago con Light Weather voy a tener... Tormenta. Es en serio. Eso, debemos tener el aeropuerto por allá abajo. Eso, ahí estamos casi alineados. Deberíamos empezar a girar ya. Para que no se nos complique un poquito más el asunto después. Bueno, si cojo me estoy pinchando el de afuera. A mi una de la tarde. Ok, add knowledge. Descendemos y... 9300 y reportar Airport Inside. Una vez lo haya visto. Y para bajar, 10.000 pies. Todavía no lo veo. Eso no puedo reportar Airport Inside. APAWFR, ¿dónde estás? Hermosísimo. Debería estar aquí a mi una de la tarde. Dice el caballero. ¿Ah? ¿Qué le pasó? 8500 feet. Espérate que estás doblando más de la cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Se ha vuelto loco ahora. ¿A dónde ya las intrusiones? Descendemos y mantén 8500 feet. Airbus India Tango, Oscar. Airbus India Tango, Oscar. Descendemos y mantén 7300 feet. Entonces, me vas a poner a... Ok, ahora estás doblando más de la cuenta. Se me había... Ah, lo que... Ahí tenemos el aeropuerto. Estamos... Literalmente tenemos que estar... Frente al aeropuerto ahora. Tenemos que estar alineados con el aeropuerto. Lo que no lo veo aún. Todavía no veo pista. No, todavía no. Ahora sí. Tenemos que estar alineados con el aeropuerto. ¿Acknowledge? Perdón. Sí, I copy. Perdón, disculpe. Señor. Caballero. So, bajamos un poquito más la velocidad para no acercarnos demasiado rápido. Y le damos otro toque de flaps. Almamos el speed brake. Y, eh... En este momento... No le da la instrucción, hermano. ¿Cuántas veces le voy a dar click? Aquí debería tener visual. Ya puedo cerrar el mapa. Ok. Ahora sí lo veo el aeropuerto. Sí lo tengo en vista. No le da la instrucción. Ahí está. No sé si lo ven. Me voy a vestir yo mismo. No sé si lo ven ahí. Podemos iniciar el flight recording. Así que... Ahí vamos. Vamos, caballeros, para el aterrizaje. Y verifique que el cinturo de seguridad sea abrochado y ajustado al resbaldo del asiento y la principal en una completa posición vertical. Las versiones de las ventanas deben estar abiertas y que todo su equipaje de mano esté asegurado debajo del asiento frente. Ahí está el aeropuerto. No sé si lo pueden mirar ahí. Pero creo que vamos algo alto para... Yo voy a bajar a mi criterio. Yo creo que estamos algo alto para... Para lo que vamos. Bajamos un poquito la velocidad. Como siempre, Microsoft Flight Simulator haciéndonos la suya. No, no, no. Discúlpame. Ponemos un poquito de Speed Break. Como siempre, Microsoft Flight Simulator haciéndonos la suya. Estamos muy alto. Y después de ahí, muchas personas me preguntan que por qué yo no utilizo control de tráfico aéreo. Es precisamente por eso. Voy a tener que hacer una... Voy a tener que dar una vuelta y precisamente tengo que ser muy cuidadoso con la vuelta que voy a dar. Porque tengo esas montañas ahí. Y después, como dije, después de ahí, muchas personas me preguntan que por qué no utilizo control de tráfico aéreo. Y sí sé que se ven bien realistas y todo por el estilo. Pero es que, de verdad, es que no te... No merece la pena, en verdad. Cuando vas a hacer... Cuando vas a hacer... Mira, hermano, por favor. Por favor. Cancélame el VFR. Sí, pero sí que estoy subiendo más de la... Empecé a bajar, pero sí que estoy subiendo un poquito más de la cuenta. Voy a tener que coger el control del avión. Porque no está haciendo los giros a tiempo. Y eso es lo que pasa, mi gente, cuando no tenemos aproximación en un... 1,000. 1,000. Y eso es lo que pasa mi gente cuando no tenemos ningún tipo de control, digo de aproximación, ya saben que nos hacen hacer cosas un poquito, he tomado el control por mis manos, porque se me estaba haciendo un poquito difícil la maniobra de aproximación con estas montañas. Tenemos el aeropuerto atrás y desafortunadamente, desafortunadamente a aproximación no estaba, ya estábamos encima del aeropuerto literalmente y todavía teníamos, eso es porque no tenemos todo, estábamos supuesto a reportar el airport inside, pero el problema es que para reportar el airport inside tenemos que volar encima del aeropuerto, y reportar el airport inside, el problema es que no me dio la opción de reportar el airport inside antes de volar el aeropuerto como a veces me ha pasado, tu puedes reportar el airport inside, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas veces lo que hace es que te hace, antes de tú, para sobrevolar el aeropuerto, te permite que tú hagas reportar el airport inside. Ahora voy a empezar a grabar, porque he empezado a grabar antes, pero ahora es que necesito empezar a grabar porque va a ser demasiado, demasiado, este, yo diría formato, para el replay. Pero sí, literalmente estábamos encima del aeropuerto y estaba buscando para reportar el airport inside y no me estaba dando la opción. Eso es que lamentablemente, como dije, teníamos el aeropuerto pero teníamos demasiada altitud, íbamos a 6.000 pies. Entonces, reportar el airport inside, lo que iba a pasar era que iba a tener que dar la vuelta igual, eso es lo que, literalmente lo que he hecho. Es literalmente lo que he hecho. Mi gente, tenemos el aeropuerto ahí, tenemos el control absoluto del avión, no absoluto, tenemos solamente los tuaros. Lo que voy a hacer es bajar landing gear down, luces de nariz encendida, wind light on, runway on, y a este punto, medium auto break. Y tenemos la pista al frente, full flaps para este punto. Cojo el control de los tuaros, también. Y ya aquí, todo es perfectamente visual. 1.000 Ok, en este punto, voy a armar los auto break. Que lo teníamos activado, porque estábamos descendiendo un poquito rápido. Ahí tenemos la pista, mi gente. Quizás una de las aproximaciones más difíciles que yo he hecho. Porque es que... Hacer ese giro entre montañas. Sé que en alguna opción, en algunas veces hice el giro más largo de lo más estrecho de lo que creo que este avión podría soportar. Pero, mientras no vi entrada en pérdida, nada por el estilo. Estuve monitoreando mucho la... Continua. Estuve monitoreando mucho el... Esto. El horizonte artificial. Y no representó por el momento, y la velocidad también. No representó ningún momento, ningún tipo de... De peligro en esto, ni nada por el estilo. Por eso es que decidí hacerlo. Estuve monitoreando mucho eso. No tenemos ILS ni nada por el estilo. No hay que preocuparse por eso. Esto todo es visual. Aquí. Ni siquiera me percaté de qué tamaño tenía la... La... La pista. Espero no encontrarme con una sorpresa. 500. Como dije, ni siquiera me percaté de qué tamaño tenía la pista. Continua. Ni se ve bien. No está renderizando bien ahora. Creo que le... Uh. Creo que se me ha bajado un poquito el renderizado. No me percaté de eso. 300. Y elegí precisamente el lugar más difícil. No elegí el más fácil. El más fácil es a qué. Pero aquí tenemos una casa ahí. Literalmente vamos a abordar. 200. Sink break. Sí. Yo sé que es un break porque hay unas casas ahí. Pero tranquilo. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. River Thrust. 80 nudos neutral. Yo creo que este ha sido uno de los aterrizajes más hermosos e impresionantes que yo he hecho en mi vida. No sé que ustedes qué opinan. La pista está bien. 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 La pista está bien. La pista está bien. Yo diría. So que... De tamaño. Me refiero. Pero hay algo, no sé. Como que no renderiza bien. Me he cogido sí toda la pista porque me he cogido todo mi tiempo para aterrizar. En un momento pensé que yo dije, a que me salgo de la pista. Así que mi gente, Strobe Light Off, Wing Light Off, Runway Off, Nariz Off, Landy Light Off, Nariz Ata Taxi, perdón. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver ese hermosísimo Repetit. Sí. Así que... Así. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué razón? Gracias. Sudorosa la aproximación, ¿no? Gracias. Dije que yo me tomé mi sweep time en... Sí, pero que me quedé sorprendido que... Otra vez, ahí hay edificios que faltan. Como dije, yo creo que ese es el problema de Microsoft Flight Simulator. No creo que sea de escenario, porque este es un escenario por defecto y ahí faltan edificios. Por eso es que me vieron que me quedé acelerado y es que no lo puedo creer. Taxi light off. Ahí está. No sé qué le pasa a Microsoft Flight Simulator en los últimos días. Mira, ahí faltan edificios. Literalmente faltan edificios. Pero bueno. Sí, pero sí, como estaba diciendo, le faltaba... Como que no sé si se dieron cuenta que como que no renderizaba bien el... La pista. No sabía qué tanto de pista faltaba. No sabía qué tanto me llegaba, qué tanto si me iba a quedar corto o que no sabía nada. Era como que estaba al mismo tiempo como algo bugueado. No sé, es algo extraño en el escenario. Y yo he salido de aquí y nunca había aterrizado. Y fue un A319, no fue un A320. En los tiempos que los A319 funcionaban perfectamente bien. Ok, nos pegamos bastante bien para darle chance a... A nuestros queridos aviones que puedan salir por ahí. Parking Reset. Y motores apagados. Y nuestro jetway completado. Y nuestro avión. Bien. Perfectamente. El vuelo. Increíblemente bien. Algo extraño y raro. Pero bien. Eso mi gente. Muchísimas gracias. Como dije, este vuelo estará llegando posiblemente para mañana. Creo que va a llover. Más tarde. Hay mucho relámpago y mucha actividad. Así que este vuelo posiblemente estará llegando mañana. Lo estaré editando mañana. Y complacido el colega que me pidió este vuelo. Y seguimos complaciendo mi gente. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Muchísimas gracias a todos por su ayuda. Recuerden que. Si nos ayudan a llegar a mis suscriptores. Será de mucha gran ayuda. Es la meta. Así que. Muchísimas gracias. Vamos en camino. Ya vamos por. Vamos por 513 mi gente. Así que. Ahí vamos. Vamos.